Superior 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 Que son piegados Después yo no queríamos Venir y tocarnos Dile en abajo que Nosotros que iremos De año levamos Que todos son piegados Correón y madro En mi que la dimos Tocas y acogados ¡Suscríbete al canal! Dile a baque, de vosotros y ñeríamos de ño, y muamos de nietos a piecado Iba de nietos a kere, muada ni gado Iba de nietos a kere, muada ni gado Iba de nietos a kere muada ni gado Iba de nietos a kere muada ni gado Iba de nietos a kere muada ni gado Dile a baque, de vosotros y ñeríamos de ño, y muamos de nietos a piecado Iba de nietos a kere muada ni gado Iba de nietos a kere muada ni gado Iba de nietos a kere muada ni gado Iba de nieto